Como una alternativa para la base trabajadora de las diferentes instituciones de salud de la entidad, se creó en agosto de 2019 la sección 3 del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Salud. Gustavo Álvarez Solar, integrante de esta nueva organización, explicó que el sindicato nació porque no encontraron respuesta en la sección 50 ante la falta de medicamentos e insumos en los centros de salud y hospitales. A raíz de que no han sido resueltos muchos problemas, tanto de atención médica, material, tanto médicos, medicamentos de trabajo, hemos tenido, hemos vivido así con un infortunio y teniendo la oportunidad ahora, cada área, por ejemplo del Issste, de transportes, como usted es Rubén, nosotros estamos formando nuestro sindicato también, anexo al sindicato antiguo, ellos tienen una manera de trabajar antidemocrático. Álvarez denunció que a los trabajadores se les hace un descuento por el pago de crédito de vivienda, pero no se refleja en los estados de cuenta, sin embargo las organizaciones sindicales con más antigüedad han sido omisas frente a estos abusos. Tienen muchos años que nos están descontando para hacer el pago de nuestras casas, de los seguros, y esos dineros se los está agarrando el gobierno, no tenemos mucha gente ya ha perdido su casa, sus patrimonios y no podemos dejar heredar nuestras plazas a los familiares, hemos perdido los bonos, hemos tenido muchas pérdidas, entonces la necesidad de la gente nos ha solicitado la creación de otro sindicato anexo. Hasta el momento, apuntó, la sección 3 se integra con 2.000 personas, pero están en un periodo de campaña para agremiar a más trabajadores del sector salud. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.